listo listo ya tenemos terminado el buzo con el escote redondo con las mangas oxford y este detalle de los tajos laterales que yo le puse los ojales para pasarle el cordón ustedes le pueden hacer el tajo lateral sin hacer ojales y sin pasar cordón pero miren las manguitas como quedan bueno espero que les guste que lo hagan si lo hacen me encantaría ver las fotos y nos vemos en el próximo tutorial